Aquí estamos. Bien, un gusto recibirte, Diego. Igualmente. ¿Qué evaluación haces de la votación de las internas del Partido Colorado? Y que Talvi nos reventó a goles. Bueno, primero estuvo bueno el hecho de que un peso pesado como es Julio María, con sus 83 pirulos, se pusiera a recorrer el país. Es la generación Wilson Ferrer Aldunate, la generación Sereni. Estarás en contra, estás a favor, pero que un tipo con 83 pirulos, estando jubilado, como él mismo dice, yo daba una conferencia, me pagaban, me llevaban, me traían, ahora recorrió todo, estábamos en un 6%, el Partido Colorado aumentó, y eso es lo bueno, eso es lo lindo, que sigue estando ahí, podría haber dado un portazo después y no lo dio, creo que habla bien de un líder. ¿Y la fórmula? Y la fórmula, bueno, ayer se expidió la Corte, si no me equivoco. No, todavía no. No, todavía no. Están ahí y bueno, parece que Robert va a ser el candidato. Está bueno, pues es docente, colega, nos hemos visto en varias salas de profesores, en la ida y en la vuelta, porque él es profesor de Ciencias Sociales y es electo por la docente en Codicen. ¿A dónde se remonta tu vínculo con Sanguinetti? ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste? En el 86, 86, en una conferencia que se hizo en el edificio Libertad, cuando era edificio presidencial, una conferencia de historia, estaba Leticia Soler, que es una gran historiógrafa uruguaya, y ahí lo conocí, después vino, nos saludó a todos, éramos todos alumnos del IPA. ¿Vos eras alumno todavía? Yo era alumno del IPA, sí, 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 todos los saludos, yo los saludé con gusto, mis compañeros del IPA me dio así, pero los saludaron, claro, era Sanguinetti. Y después, bueno, Colorado siempre fui, ballista siempre fui, mis viejos siempre tuvieron una ascendencia más por la izquierda, por Michelini, por Selmar, por el viejo del mar. ¿Militaban tus viejos? Militaron, llegaba a militar con él, iban a los actos, lo que era en Barrio Go, es la comercial, y bueno, cuando empecé a estudiar historia, empecé a ver cómo era la cosa y ver que el mundo no era tan ideal como a veces se pregonaba, dije, bueno, vamos a lo fáctico, y qué mejor que algo fáctico que el vallismo, ¿no? El vallismo renovado, no el vallismo de José Valle Jordóñez, que fue coyuntural, fue por su momento, sino el vallismo allornado, o sea, el Estado como regulador de la relación entre grupos sociales, no entre clases sociales, porque el vallismo no cree en la lucha de clases. Claro, ahora vos además como profesor de historia, el otro día lo hablamos también con Fernando Amado, esto del tema de los vallistas, que hay al final vallismos muy distintos. Como el peronismo, pero democrático. Claro. Es un gran paraguas, ¿no? Hoy en día el vallismo es un gran chicle, a veces como lo es el artiguismo, ¿no? Que lo puede reivindicar la corporación militar, lo puede reivindicar la guerrilla armada, lo puede reivindicar el federalismo, ¿no? Y el paso un poco, lo mismo con el vallismo. ¿Crees que Talvi representa este vallismo allornado? Yo creo que sí, 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 desde luego. Porque muchos cuestionan que viene justamente de otra escuela, de la escuela de Chicago, no necesariamente... Algunos lo tildan del neoliberal, ¿no? En ningún momento él dijo de cerrar ninguna empresa pública, de hecho cuando tildan a Sanguinetti de liberal o neoliberal, incluso al propio Jorge Valle, que cuando le decían, ¿usted es neoliberal? No, yo soy liberal, neoliberales son los que recién ahora se hacen liberales, yo fui liberal toda la vida, decía Jorge Valle. Nunca se privatizó una empresa pública, incluso en la peor de las crisis que fue el 2002, donde hubo gente que emigró, donde hubo gente que hacía trueque para cambiar, estuvo jodida la cosa. Se le pagó a todos los empleados públicos en regla, sí, ganamos dos pesos, pero se pagó. Miren para acá enfrente, en Argentina estaba la gente delante de los bancos, no me olvido más, los viejitos con las cacerolas, pegándole a las puertas, o sea, siempre acá el vallismo atinó a ser el contrapeso o esa, como se decía antes, el escudo de los débiles. Y siempre lo fue, lo fue con los centros CAIF, lo fue con las escuelas a tiempo completo, con los bachilleratos tecnológicos, todo lo que mucha gente hoy mismo dice que está bien, porque el propio Mujica cuando él reconoce su, desgraciadamente reconoció su fracaso en la reforma educativa, cuando empezó a enumerar las cosas positivas, el 80% era parte de la reforma de Rama, a la cual se opuso el Frente Amplio radicalmente en los años 90, que era Escuela de Tiempo Compartido, Sí, sin duda. ¿Y por qué crees que el Frente Amplio tuvo también tanto éxito en la captación, si se quiere, del voto centrista o de ese voto que tiene, al que el Estado le inspira confianza, como regulador de todas las cosas? Porque ahí también estaría la contraparte, fue el fracaso del Partido Colorado. Por supuesto que hubo una coyuntura, ¿no? La crisis de 2002 que termina matando, si se quiere, electoralmente al Partido Colorado, hace tres elecciones que lo viene sufriendo en las urnas. Pero, ¿dónde estuvo ahí el éxito del Frente? Y hago lo conceptual e ideológico, más allá de la coyuntura de la crisis. Primero, el desgaste de un partido 90 años en el poder. ¿No? 90 años en el poder, desgasto al zarismo, al peronismo. Bueno, miren lo que son los republicanos y demócratas en Estados Unidos, ¿no? Ocho años vos, cuatro yo, y así sucesivamente. La alternancia en el poder lo que hace es que el hombre no se aburguese en los poderes que tiene, y lo estamos viendo ahora con el actual gobierno, ¿no? Yo no digo que estén malintencionados, yo no veo malintención en la gente del Frente Amplio, ni en los jerarcas. Lo que sí digo es que cuando vos ya sabés que las próximas elecciones ya las gana el Frente Amplio en la Intendencia, vos no estarías tranquilo diciendo bueno, voy a trabajar total ya, después voy a... Eso primero. El Partido Colorado se ayeronó muy tarde y se aburguesó al ser el partido de gobierno. Antes de decir gobierno, el Partido Colorado eran sinónimos. La famosa frase de los blancos, se nos sublevó el gobierno, ¿no? Entonces todo eso hizo que se adquirieran vicios que ya creo que los hemos pagado con creces, ¿no? Porque ser una de las minorías que hemos construido el país, porque los cloros han construido el país, y deciremos, estoy hablando de Alvaro Vallo, del general Diverzereñi, que era vallista, de Selmar Miguelini, y de una gran camada de personas que eran ministros con gestido. Por eso cuando los tupamaros dicen que estamos en una pre-dictadura, fío, pará, pero acaba de ser ministro Wilson Ferrer Aldunate, Rodríguez Camuso, Pibel Devoto, Mikelini, Vasconsello, ¿de qué pre-golpe me estás hablando si los más progresistas del Partido Nacional, el Partido Colorado, gobernaron en el último colegio blanco y con gestido? Entonces... ¿Y qué balanza haces de estos 15 años del gobierno del Frente Amplio? Cosas muy positivas. Yo la otra vez dije en una entrevista que notaba 4 o 5 cosas positivas, profundas, y ya la gente me empezó a caer. No, hubo como 500. No, no. Te agarraste, hicieron un hilo de Twitter. Claro. Ese hilo de Twitter, yo no digo que no esté bien el hilo. Lo que pasa es que carecemos de comprensión lectora. Yo lo que dije es, reformas coyunturales profundas hay 4 o 5. Ejemplo, como la reforma que hizo Barena en la educación, la reforma de la seguridad social que hizo en su momento José Valle de Ordóñez. Eso sí, después son cosas totalmente coyunturales. Bien, ¿y cuáles son esas 4 o 5? Bueno, a ver, la ley de regulación del trabajo del personal doméstico, la ley de regulación del trabajador rural, el FONASA, el IRPF. Estarás en contra del FONASA o del IRPF, pero no puedo negar que son reformas estructurales. Que no, en un gobierno, o sea, el 1 de marzo asume Pepito López. ¿El plan Seguid lo incluís ahí? El plan Seguid lo incluyo, claro que sí. Es una herramienta impresionante. Y ahí ya tenés las 5. El gran debe es la educación. Yo la otra vez lo puse en un Twitter porque se agarraban a las piñas ahí en Starbucks, ahí en el Montejo Shopping, y digo, hay que incluir en la convivencia todas esas cuestiones. Y claro, cayeron... Las redes sociales también es lo que tienen. Sí, no, pero por lo menos es como una sorpresa. Pero da para debatir, sí. Da para debatir porque la mayoría de la gente debatía con altura y eso es lo lindo. Es la única cosa que puedo hacer con altura, yo, porque ni uno a los 40. Entonces, es bravo ver esa cuestión de que durante 30, 40 años se estuvo pregonando una gran reforma educativa y cuando asumieron que yo incluso le decía a mis colegas del Frente Amplio, digo, bueno, está, 2005, les tocó, vamos arriba, hagan esa reforma, háganla. Quiero que la hagan. Una reforma popular, vamos a... Y no quedó nada. ¿Y estás de acuerdo con la reforma que propone Talvi? Es parte de una gran reforma. En estos momentos Ernesto está hablando... Tiene que ser un poco más integral, tiene que ser más profunda. O sea, tiene que ir desde los tres años hasta que el botija sale del bachillerato. O sea, hay que hincar el diente a fondo. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Duvi 21? Estoy de acuerdo con gran parte de ella. Lo que pasa es que es tan amplia que obviamente abarca todo. Uno puede dar matices, pero en general sí. Desde luego. En general sí, pero es una alternativa. Hay gente que estará a favor o en contra, pero es una alternativa para avanzar. Pero ¿quién convence? Por ejemplo, porque los sindicatos, por supuesto que el docente es parte fundamental de cualquier reforma porque va a ser el instrumento que le va a llevar adelante en el territorio, en el campo. Pero más allá del cuerpo que es muy grande y son muchos. Después están los sindicatos que son los que concentran el poder, si se quiere, político-sindical que hace que cualquier reforma que se proponga después uno puede decir estoy de contra, hagamos paros, y son una piedra en el camino. Ya hemos visto lo que ha sido, por ejemplo, reformas que pretendieron ser muy estructurales, muy fuertes, como la de Germán Rama, que tuvieron la confrontación permanente de los sindicatos. A los sindicatos se los convence, se los enfrenta, digo porque las visiones son muy distintas. Si uno habla, por ejemplo, con el libro de ideas que presentó FENAPES, que podría ser la contracara de la cantidad de ideas que presentó Edu y 21, en el de FENAPES se habla básicamente que lo que proponen los otros es una educación mercantilista basada solamente para que el ser humano o el estudiante se convierta en un commodity del mercado laboral, y que viene financiada en realidad por los grandes grupos empresariales a nivel global planetario. O sea, tienen esa visión. Es muy distinta a la visión planteada. Entonces ahí son tan alejadas que va a ser, a veces es imposible, bueno, ¿cómo se llegan a juntar? Entonces, ¿hay que convencer, hay que enfrentar, hay que hacerla así los sindicatos? Primero, yo siempre fui partidario del diálogo, del diálogo, del respeto, de sentarnos a la mesa, pero hay una cosa, cuando vos votás a alguien para que gobierne, ese alguien tiene que gobernar. Si tú tienes un capitán en el barco, ese capitán tiene que seguir, y más cuando hay una situación compleja. La coparticipación en el poder en muchos casos no es viable. ¿Por qué no es viable? Bueno, lo vimos antes del golpe de terra, no estoy justificando el golpe, todo lo contrario, pero veníamos a la crisis del 29, un consejo de administración por un lado con unos ministerios, un poder ejecutivo con otros ministerios, con el presidente y no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos un salvavido o inflamos un gomón? No, vamos a hacer algo intermedio. No, no, cuando hay una emergencia hay que hacerla ya. A los sindicatos hay que consultarlos, yo soy miembro de los sindicatos, pero es un momento en el cual hay que tomar medidas. Y Rama, que combatió contra cielo y tierra, contra mareas, yo llegué a ocupar el IPA contra Rama, porque era estudiante, yo había votado en contra de la ocupación, mis compañeros votaron a la ocupación, yo fui a votar, a ocupar, incluso yo ponía el auto para llevar y traer el arroz, porque hicimos una olla popular adentro, nunca comí peor en mi vida, gracias a Dios. Algunos se quedaban a dormir, no, en invierno, ¿sabes lo que quedaste en invierno? O sea, ocupaste el IPA contra tu propia voluntad. Contra mi voluntad, pero no, pero a favor de... De la democracia, eso es lo democrático. Hay compañeros que ahora militan en unidad popular que me dicen, Fata, ¿te acordás cuando ocupamos el IPA? No me voy a acordar, me agarré una congestión de padre señor mío. Hay cosas que se tienen que hacer y Rama lo hizo, y bueno, Sanguinetti como reforma estructural profunda, la seguridad social, que desbarrancó con los últimos firmas de Mujica, quiso entrar a 70.000 personas por la ventana, después tuvo, nada más y nada menos que Juan Berchesi está en la lista nuestra en la 2019, la Juan Berchesi, el Gillo Osta, Maciel Guillermo, o sea, los 4 o 5 convencionales que salimos en la lista, menos yo, ellos saben pila, y eso es muy bueno. Volviendo a Sanguinetti, porque recién decías cuando fuimos a una conferencia que se organizó en la Intendencia sobre Historia, tus compañeros... En el edificio Libertad, perdón, tus compañeros del IPA, algunos saludaron así a Sanguinetti, como con cierto asco, y la verdad que Sanguinetti es una persona que rechazaba en muchas tiendas políticas, los Wilsonitas no lo quieren por motivos obvios de la historia y cómo se dio el proceso que llevó en definitiva al regreso de la democracia, y más aún, después de eso, por cómo se trató la ley de caucidad, que Wilson entendió que Sanguinetti le había dicho, mirá que si no va a haber un cuartelazo y después públicamente Sanguinetti dijo, no, no, yo nunca había dicho que esto era tan grave la situación cuando Wilson se había definido apoyar la ley de caucidad. La calle por la ley de empresas públicas y el Frente Amplio justamente por todos estos temas que venimos hablando, entonces, ni los herreristas, ni los wilsonistas, ni los vallistas, ni los Frente Amplistas lo quieren a Sanguinetti por determinados episodios que condicionaron o entendieron que él actuó mal, que actuó deslealmente. Yo le voy a agregar algo a la pregunta más, que es que en el discurso de Talvi también está esta nueva cultura de hacer política contraria a la vieja manera que en parte es esa vieja manera que vos decís alejó a la gente del Partido Colorado, ¿no? Al aburguesarse en el poder, el clienterismo, etcétera. Me acomodo. ¿Por qué tu apoyo a Sanguinetti? ¿Qué es lo que vos es Sanguinetti contrario a esto? El desgaste de la imagen de Sanguinetti es obvio. Un hombre que fue ministro, senador, diputado, edil, ministro en un periodo complejo, porque estamos hablando de fue ministro de Juan María Bordaberri antes de febrero del 73 y ser dos veces presidente en dos momentos complejos como fue la vuelta a la democracia y después la crisis que hubo a partir del 93, 94, el famoso efecto tequila, etcétera, etcétera, obviamente que le tocó hincarle el diente a temas muy complejos. Sanguinetti no es una persona de agua tibia, Sanguinetti es un tipo que nació para administrar y para gobernar, o sea, eso hace que inevitablemente tenga gente en contra. ¿Por qué Sereñi no la tuvo? Porque no llegó a gobernar, porque si empiezo a revisar Sereñi fue el que mandó militarizar a los bancarios, Wilson, ¿por qué no lo tuvo? Y bueno, fue el exiliado. Gobernar implica tomar decisiones que no todos les gustan, y no están totalmente consensuadas. Por ejemplo, en el caso de la ley de empresas públicas uno podría decir, bueno, Sanguinetti, la bancada Sanguinetti lo votó en el Parlamento. Después cuando empezó a haber un movimiento social, ¿no? Cada vez que se hizo fuerte y se hizo en contra, Sanguinetti cambió su parecer. Sí, que la calle no se lo perdona. Bueno, y eso fue como ballista, dijo, a ver, pero ¿de qué viene la cosa? Porque una cosa es abrir la inversión. O poniéndose la alfombra para la elección del 94, ¿no? Algunos dicen que sí. Son políticos, ¿no? Los políticos tienen una gran capacidad de maniobra. Pero cuando vio lo que era, dijo, no, pero esto no va con el vallismo. Y la prueba está que no se privatizaron empresas. Dirán, bueno, pero cerró el ferrocarril. Sí, pero el ferrocarril daba pérdidas, daba unas pérdidas tremendas. Dejó gente sin trabajo. Mentira. Fueron reubicados en el Estado todos los empleados de AFE, incluso algunos pasaron hasta a ganar más en otros lugares. Hay mucho mito también en torno a la figura de una persona como Sanguinetti. Y eso me atrajo porque al ver en perspectiva histórica no hay otro personaje en la historia que le haya tocado bailar con tantas complejas y que las haya salvado tan bien. Que hay quedado cosas en el debe, ni que hablar, porque perfecto nadie es, pero admiré desde siempre su carisma y su personalidad. Recién hablabas, te saco un poco pero no tanto. Porque recién hablabas de tus amigos, de tus compañeros del IPA, siempre decís a mi casa vienen más frenteamplistas que votantes de otro partido. Sí. Y además... Y los dejo entrar. Y los dejas entrar y todo. Y hasta le doy de comer a veces. Pero le hacés sacar los zapatos, ¿no? Sí. Bueno, pero eso a todos. No importa lo que votes, eso a todos. Pero digo, no, más allá de eso, la parte artística, los shows que vos hacés, ahora de hecho estás de gira y se llama Nos vemos en las urnas. las urnas, ¿te has jugado en contra en algún momento militar para alguno de estos partidos? No, no, no. O sea, podrías ser colorado o te podría decir otro partido. No, no, no. Te explico por qué no. Porque yo no hago... Yo soy un ciudadano que milito en un partido. Da la casualidad que soy docente y artista. Pero yo no soy un artista militante. O sea, si bien me han llamado... Mario Vergara me llamó para darle una mano en el lanzamiento de la campaña de él. Daniel Martínez también. Ahora nomás estamos con el intendente de Canelones haciendo un acto con Orsi. La gente del Partido Nacional en el interior me ha llamado también. O sea, yo cuando subo al escenario soy artista incluso cuando hablo del Partido Colorado. Hacés un porco en todo. Caen cañas de una manera que bajo y compañeros colores me dicen che, vos, pero... Eso te fue un poco a la mano. Más de poco. Claro, vos sos de lo nuestro, ¿verdad? Claro. Entonces, tenés que ser profesional. Tan profesional como un médico, como una doctora. Vos te vas a curar a decir, perdón, muéstrame el carnet del Partido Comunista si no, no me atiendo con usted. Claro. Entonces, eso yo lo dejo muy en claro. Y me gusta la Catalina, me gusta Falta y Resto, me gustó siempre Cita Rosa y es un producto artístico y los productos artísticos me gustan. Yo no le miro hoy la pata. Claro, pero en Argentina no pasa, por eso te lo pregunto. Bueno, pero en Argentina, como diría Jorge, Argentina es Argentina, nosotros somos nosotros. Argentina dijo, Jorge dijo otra cosa, no es argentino. Es otra cosa. Ahí va. Hoy a las 16 horas se plantea en la Cámara de Diputados una ley de apoyo al teatro independiente. Está muy bueno eso. No sé si puedo ir porque estoy dando clase, pero está lindo ponerlo como de interés nacional porque la cantidad de elencos que hay profesionales y no que viven de eso está bueno. Bien, Diego, un placer como siempre. No, por favor. Ah, el 25 de julio estoy en el notariado haciéndonos nos en las urnas que ha sido un éxito. Semana que viene. Semana que viene. Porque Fernando Schmid es el libretista, ¿qué querés? Bien, y seguí. Con un libreto así hasta yo puedo ser bueno. Está recorriendo todo el país. Todo el país, sí, sí. Seguís por allí. Hasta que nos agarren. A mí y a Morábito. Los dos ladrillos. Insieme. Ahí va. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Hoy yo? ¿Vas vos? Gracias, niños. Nos vemos. Gracias, Diego.